Bienvenidos a tu minuto de inmigración con el abogado Luis Virgüez de Virgüez y Asociados. Abogado, hay una propuesta que se está llevando ahora mismo y es una revisión para aquellas personas que están solicitando algún estatus migratorio y que se entienden podrían ser una carga pública. ¿De qué se trata? Una carga pública es una definición que tiene inmigración para personas que están aplicando algún beneficio migratorio que si esa persona puede ser una carga para el gobierno. Tenemos estado viendo recientemente que quieren cambiar esta definición de carga pública y lo que quería dejarles hacer a ustedes es que seguimos abajo la misma definición anteriormente. Lo que el gobierno está proponiendo ahorita es de que cambien la definición a personas de que pueden ser una carga pública ahorita y en el futuro, que puede hacerlo mucho más complicado para personas evitar este problema. Así que si usted va a aplicar una residencia o posiblemente a la ciudadanía, contacte a un abogado y hable sobre este tema. Invitamos a ustedes que si tienen más preguntas pueden hacerlo a través de la dirección que aparece en pantalla.